Este apartamento está situado a 230 metros de la playa central y a 30 metros del centro de Pipa. Ofrece aire acondicionado, balcón, jardines y conexión wifi gratuita. La playa, Praia de Amor se encuentra a 400 metros. La Pia Z dispone de televisión, salón comedor y dos baños privados con ducha. La zona de cocina está equipada con nevera, fogones, horno y microondas. El apartamento se halla a solo un kilómetro de la playa de Madeiro y a 25 kilómetros de la estación de autobuses de Goyanina. El aeropuerto internacional de Sao Gonzalo do Amarante queda a 100 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.